Quiero dar un aviso muy importante Esto es para valientes Saben que jugar con peróxidos, decolorantes, tintes, etc. en el cabello es un riesgo que se corre si no queda bien Esto yo lo digo como experiencia propia así como les puedo hablar de una máscara de pestañas o de una crema Es como los productos naturales para bajar de peso que dicen esto es a riesgo de quien lo consume Pues es lo mismo, esto es a riesgo de quien lo realiza No es una ley, puede ser que no te funcione exactamente igual que a mí pero les quiero compartir mi experiencia porque realmente no es nada difícil Bueno sí, cuando queremos cambiar mucho el color del degradado sí es un poco difícil, si lo quieres llevar a los extremos es difícil y mejor visita a un especialista Pero si te avientas a hacértelo en casa por ejemplo mi amiga Gaby de Belleza en Construcción me dijo me voy a aventar si no me gusta me pues trato de aclararlo un poco más y si no me gusta pues corto la espuma ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y hoy les vamos a hablar ¿Les vamos? Sí, yo me hice otro día y hoy les voy a hablar sobre las mechas californianas ¿Qué son las mechas californianas? Es muy sencillo, una mecha californiana es un degradado que se le hace al cabello no es la clásica mechita que se puede encontrar en el cabello es como un degradado que se hace de más oscuro a más clarito en las puntas está en la tendencia desde hace más de dos años solo que se ha ido poniendo más de moda últimamente hay mechas californianas, se llaman también mechas californianas balayage, degradado y así las pueden encontrar desde un sutil cambio así ligerísimo de un café a un café más clarito a un negro, de un negro a rubio que eso ya es un poco más drástico y que en lo personal a mí no me encanta pero he visto gente que lo tiene y bueno, eso también es una californiana en esta ocasión vengo a contarles que yo me hice estas californianas ajá, no se ven pero sí, aquí está oscurito y se va más claro acá y decidí hacérmelas porque vi a una chica en YouTube que su canal es Yo Visto Bueno que está buenísimo el canal y yo siempre me había querido hacer unas californianas pero dije, ay, ¿qué tal si no me queda? porque está muy corto mi cabello entonces la vi a ella y me inspiró y me las hice y aquí les traigo el procedimiento que yo hice lamentablemente no pude tomarles video no pude filmarles video pero les voy a explicar detalladamente qué fue lo que hice para que puedan intentarlo en casa si ustedes son muy valientes porque manejamos decolorantes entonces este... pues aquí vamos a empezar con la historia mi cabello hace 8 meses casi que no me lo pintaba porque la última vez que me vieron con el cabello pintado fue de rojo me lo cambié a mi color natural que es como un castaño oscuro castaño medio, castaño oscuro con visos rojizos entonces pues hace ya un tiempo que no me lo pintaba ya hasta canas tenía estaba yo orgullosa de mis canas había decidido no pintármelo más porque cuando me lo pinté de rojo ya muchas de ustedes lo saben ya lo sé, ya lo sé me salió una alergia en el cuero cabelludo y dije no me lo vuelvo a pintar en fin decidí pintármelo porque no es pegado a las raíces o sea no es pegado al cuero cabelludo el tinte es solo en las puntas así que decidí hacérmelo primero me compré un tinte de revlo de revlo de esos que aclaran de cabello oscuro a cabello claro ya saben o sea te lo pones y queda clarito tipo las las californianas de L'Oreal que sacó específicamente para las californianas realmente no me gustan los tintes de super ¿por qué? no lo sé no me gustan nunca dan el color que supuestamente debe de dar por más que estudies el color de tu pelo y le cambies y sea natural jamás da un color como el que esperas en fin este tipo de procedimientos hay dos tipos de procedimientos el primero cuando no tienes tinte cuando no tienes tinte en tu cabello es totalmente virgen pueden hacerlo solo con tinte un tinte un poco dos, tres tonos más claro y les va a quedar uno o dos tonos más claro si lo compran de super ahora sí o de estética o de salivio display o de provel o de donde lo compran y el otro es el que me pasó a mí yo me puse el tinte de cajita y realmente me aclaró casi nada pero las puntitas así las puntitas las puntitas todavía tenían tinte y no me había yo dado cuenta porque eran exactamente del mismo color que mi cabello y con la prueba de luz que es poner el pelito a la luz y ver cuánto tinte queda no se veía entonces no me aclaró se veía oscuro claro oscuro entonces pues dije bueno pues ni modo tendré que ponerme un decolorante y esto fue lo que hice para hacerse para hacer este degradado me hice una colita aquí muy sexy así así y me hice otra colita aquí entonces estas puntas fue lo que yo trabajé ok entonces para hacerse esto necesitan unas liguitas mientras más en la punta se lo apliquen más ligero queda el degradado ok dos cosas importantes si tienes el cabello corto como yo tienes que hacerte las colitas hacia donde te peinas por ejemplo yo me peino así entonces la colita tiene que venir aquí ok ahora si tienes el cabello largo una cola de caballito aquí arribita puede ser suficiente te pones en las puntas medios puntas te pones el tinte o el decolorante y santo remedio tienes tus californianas ¿qué hice? una vez que me hice las colitas preparé mi decolorante es importante que sepan elegir su decolorante ¿ok? ¿por qué? porque hay decolorantes extra rápidos decolorantes normales y decolorantes lentos yo les recomendaría un decolorante normal para que vayan viendo más o menos hasta donde les queda el decolorado sin embargo para las personas que quieren algo así como mi cabello que es como café o sea realmente no cambió demasiado mi color que es lo que yo buscaba no quería un rubio porque el rubio no me queda les recomiendo este decolorante es buenísimo y es bastante rápido este lo encuentran en Sally Grease Supply y su nombre es Kaleido Colors este es específicamente para colores neutros cafés castaños etc este te va a dejar un color castaño doradito así ligero y le va a eliminar los tonos rojos que normalmente te deja el decolorante normal o sea el naranja el rojo el amarillo como amarillo paja bueno este decolorante va a evitar que quede de esa forma entonces este decolorante es buenísimo la bolsita me costó creo que 30 pesos este lo que hice fue hacer mi mezcla de extracción de color les voy a dejar el video en la cajita de información y mi mezcla de extracción de color es una tercera parte de shampoo de extracción shampoo de limpieza profunda una tercera parte de decolorante y una tercera parte de peróxido de 30 volúmenes utilice el de iron es el que a mi me gusta es bastante suave de hecho lo ven aquí gigante porque es el que compre para mi estudio entonces el de 30 volúmenes 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 te va a aclarar hasta 3 tonos entonces utilizando un decolorante que tiene tonos neutros y uno un peróxido que te pueda aclarar hasta 3 tonos vas a poder obtener un castaño bastante claro que fue lo que obtuve y me encantó bueno una vez que está esto lo van observando y lo van viendo con las colitas o con su cola de caballo se lo van a aplicar con un peine con un peine que tengan los dientitos no tan separados ni tan juntitos porque si lo tienen muy juntito se los va a tirar y si lo tienen muy separado les va a dejar manchones ok un diente un diente un cepillo de dientes un cepillo de jimbes un peine que no tengan los dientes muy separados ni muy juntitos lo van a peinar en las puntas con su mezcla para decolorar todo el procedimiento todo el procedimiento se los voy a dejar en la cajita de información si pero bueno ya saben para que nos comuniquemos un poco bueno después de eso eliminé todo medio sequé no importa que se quede húmedo el cabello se puede aplicar el tinte después no es necesario secarlo y después de eso me apliqué mi tinte ¿qué tinte utilicé? utilicé también uno de ION que es el Color Brilliance y este es el tono Light Ash Blonde apliqué uno muy clarito un tono rubio muy claro solo para que le diera un poco de color al decolorado que ya había yo obtenido y lo apliqué en tono cenizo para quitar y contrarrestar un poco si quedaba algún viso rojo que es lo que yo no quería no quería que quedara nada parecido a un rojo entonces si quieres eliminar los rojos tienes que utilizar un tono cenizo el tono cenizo de este rubio hizo que quedara más café que rojizo y me encantó este es les repito el tono Light Ash Blonde y el numerito es 8A 8.1 ¿ok? entonces este me lo apliqué de verdad es súper poquito lo que utilicé claro porque tengo el cabello corto pero también es súper poco lo que se usa porque también lo aplican con un peinecito este tinte este tinte el rubio lo apliqué con un peróxido de 10 volúmenes el peróxido de 10 volúmenes simplemente te va a adherir el color a tu cabello ya no te va a decolorar entonces el peróxido de 10 volúmenes te daña mucho menos el cabello que uno de mayor volumen de peróxido ¿ok? entonces utilicé un tono rubio claro cenizo con un peróxido de 10 volúmenes lo dejé aproximadamente 25 minutos lo enjuagué y ¡tarán! obtuve este degradado que me gustó mucho una de las ventajas de los degradados californianos etcétera 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 es que el retoque puede ser cada sinceramente es uno de los mejores tintes que se puede poner uno porque es así súper fashion súper cute pero a la vez es muy cómodo porque no tienes que retocarlo cada 15 días cada 3 semanas cada mes a mí en lo particular me gustó mucho me gustó mucho el que haya quedado de aquí de hecho no sé si lo alcanzan a ver por la luz pero de aquí se ve este es hasta acá está mi tono natural y de aquí fue bajando 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 y aquí está mucho más claro que aquí arriba entonces este es el degradado sinceramente yo yo personalmente yo no voto por los tintes degradados de cajita y les recomiendo que si tienen algún conocimiento o lo han hecho antes o son muy valientes con su cabello y no les importa que en algún momento porque me pasó experimentando con su cabello tengan que cortarlo pues pueden hacerlo si no visiten a una especialista pero ya tienen idea más o menos de qué es lo que se necesita hacer para que pues no les lleven al baile porque muchas veces nos llevan al baile en las estéticas entonces bueno este fue mi degradado que espero que les haya gustado lo vieron en Facebook en Instagram en todos lados y si no lo vieron si no lo han visto si eres nuevo por aquí suscríbete porque me vas a ser muy feliz y te dejo mis redes sociales en la cajita de información nos vemos en el siguiente video un gallebrazo chao chau chau